Continuamos con el ambiente, señoras y señores, este es el Crislatón 2014. Estamos ya a punto por aquí del siguiente artista, ya lo tenemos presente, Jay Sachanti, acompañado por aquí con el amigo de la guitarra, Michelle. Michelle, claro que sí. Y te informo algo, mira nada más, te canten los mejores eventos, como decías hace reto, la empresa Subotec acaba de venir a hacer su donación y acaba de dejar 500 pesos. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que sigan llegando las aportaciones, muchísimas gracias a toda la gente que está colaborando, que está trabajando, que está cooperando con nosotros en este Crislatón 2014. Ya está con nosotros a Shanti, el aplauso para recibirla. Vaya, vaya. Escucha el aplauso. Y ya está con nosotros, si no te tengo, si no estás conmigo, se me escapa el aire, el corazón vacío. Cuanto te amo, si no es apuntar, pierdo los sentidos No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entrenado, me muero de frío Cuanto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos No hay nada que inventar, no hay nada que decir Me enamoré de ti Si no estás conmigo, quedo entrenado, me muero de frío Cuanto te amo, si no es apuntar, pierdo los sentidos No hay nada que inventar, no hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo vacío No hay nada que inventar, no hay nada que decir Me enamoré de ti Me enamoré de ti El elenco también lo compone el grupo de música jarocha Son dos familias, también va a estar Pedro Amaro, Julio Rivera, Selena y mi gran amiga que va a estar cantando El grupo Voces sin Guitarra En fin, hay mucha diversión y mucha alegría para este Cristina Romo Amor Amor mío Amor fugaz, me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado Te danzas los cielos y regresas como los conmigo Le tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a abrir tu boca y provocar Vuelve a abrir tu boca y descargar Vuelve a caer en tus pechos a tu parte de los labios Labios compartidos, labios sin ruidos Yo no puedo compartir tus labios Me comparto el daño y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Yo no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Me comparto Me comparto Oh, Dante Amigos con derechos y sin derechos de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar, paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos y alcohol Las noches solas lloran en el sol Y luego te vas Mi boca ya más torturada Te desnuda, sangralada Y luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tus pechos a tu parte de los labios Labios compartidos, labios sin ruidos Y yo no puedo compartir tus labios Compartir tus labios Que me partan rayos Que me entierre el olvido mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus labios Compartir tus besos Que te vas ¡H師y! Compartir tus abuelos Oh, yeah Te amo con toda mi fe sin medida Te amo crecer, compartida Ya se me encontró Fuerte el aplauso para Roger A nuestro amigo de las fotos ¿Dónde está Beto? Quiero agradecerle Muy especialmente a cada uno de todos Y a cada uno De los ciudadanos De esta maravillosa ciudad De este maravilloso pueblo Que hemos crecido Que nos hemos desarrollado Y que seguimos trabajando aquí Por Isla A ver señora Norma, dígale usted Aquí está Mi agradecimiento a todos los presentes A este equipo del DIF Que siempre está conmigo Un arduo trabajo el que hicieron Si no fuera por ustedes Nada de esto fuera posible A nuestros amigos que trabajan en el ayuntamiento Que hasta Desde el día de ayer hasta hoy Aquí están presentes Y vamos a seguirle Porque tenemos que levantar todo esto A nuestro amigo Roger Muchísimas gracias Por este apoyo tan grande Que nos has dado hoy Y yo creo que Contamos contigo siempre Muchas gracias Roger A nuestros amigos de Voces de Guitarra Maestro Pajeris Muchas gracias Por ese apoyo tan grande Que nos han dado Y así por cada uno De cada De los apoyos que nos dieron Fueron por pesitos Por diez Por cinco Por dos pesos Por cincuenta Por cien Por quinientos El alcalde dio una cantidad De cinco mil quinientos Y así hemos sumado La cantidad reunida es Treinta mil Trescientos cuarenta y tres pesos Y déjenme decirle Que va a subir esa cantidad Porque en las escuelas Están los botes Y como no tuvieron clases No pudieron traerlos El día lunes Nos dijeron Que nos van a llevar los botes Posteriormente Le estaremos dando La nueva cantidad De cuál es el monto total Muchísimas gracias A todos Gracias 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 Gracias